Hola amigos, hoy nos vamos a una reseña literaria. Nos vamos a un libro que a mí me toca mucho, La fibra sensible, porque como bien dicen en este libro, no hay persona que no haya pasado a estas alturas casi por las manos de la terrible enfermedad del cáncer. Por lo cual creo que el modo en el que empatizo con una historia como la que tenemos en este libro, me llega muy adentro y más de una ocasión durante la lectura tengo que parar y respirar para tomar aire. Bueno, en este caso estamos con Dibujando una sonrisa de los escritores Pedro, Alicia y María Ortega Vox, editado en la editorial Círculo Rojo. Y nos encontramos con un libro de 139 páginas, y mirad la portada. La portada es de esas en las que no hace falta más que una mirada para contemplar la felicidad, ¿verdad? Es que se ve una felicidad rebosante. Pero este libro es mucho más, es mucho más. Bueno, antes de continuar, decir que los beneficios de este libro van destinados a la asociación contra el cáncer de páncreas. Efectivamente, en este libro nos vamos a poner frente a la enfermedad del cáncer. Nos van a contar una historia real en la que la protagonista es María. María, bueno, aquí nos van a contar lógicamente la historia de María por lo que tiene que pasar, lógicamente se va a enfrentar a esta enfermedad. En el libro lo vamos a tener como estructurado en distintas partes. En la primera parte nos vamos a encontrar con una historia contada en primera mano por María. De este modo vamos a conocerla, vamos a conocer a María, y vamos a vivir con ella estos complicados momentos, ¿no? Aquí lo tenemos en el que, bueno, ¿cómo va a ser el momento de la parte del libro donde María nos lo cuenta, no? Ella se tiene que enfrentar a la enfermedad y, por ejemplo, hay una parte, un capítulo, un capítulo complicado en el que se llama dolor, el capítulo del dolor es un capítulo que prácticamente solo se puede contar de primera mano de esa persona que lo siente, que lo padece, que lo sufre, ¿vale? Aquí está, bueno, se llama de ella, pero está dedicado al dolor, dolor con mayúsculas y nos lo cuenta de forma tan viva y tan personal que casi lo sientes, ¿no? Porque es un libro cargado de sentimientos, pero aparte de esa parte empiezas a conocer a María y te das cuenta en cada uno de esos capítulos, en cada uno de esos, de esas palabras que están cargadas de luz, de luz en un momento que es tremendamente complicado y, madre mía, todo lo que María nos va a llegar a enseñar nos va a hacer comprender en la parte de su historia. La vamos a conocer y vamos a conocer a una mujer muy fuerte, a una mujer cargada de energía que efectivamente, pues, nos cuenta cómo lo está viviendo. Luego nos vamos a ir a nosotros, ¿qué es esa parte? Primero vemos a María cómo vive esos momentos y, por supuesto, después vamos a contemplar a ver qué nos cuentan, pues, todas esas personas que están a su alrededor que de algún modo también tienen momentos en los que sufren, todo el mundo pasa por esa etapa del dolor en el que contemplar una enfermedad, asumirla y llevarla, es duro. Pero cómo poco a poco, incluso, esa compañía de María, las palabras, el sentimiento, los recuerdos, toda esa carga emocional, dejan un rastro nuevamente de luz que se transmite. Más, tenemos más partes, porque eso, bueno, pues, luego en la lectura, pues, vas viviendo cada uno de esos momentos, pero luego también es impresionante. Aquí es donde se te va el alma, porque tienes una parte de despidiéndonos. En esta parte nos van a leer las cartas de toda esa familia, todos esos amigos, todas esas personas que, donde María dejó huella, y aquí cada uno, pues, cuando se despiden de María, esas cartas a María, donde le dicen todo, todo ese rastro que han dejado en el interior, ese recuerdo y ese todo. Es muy importante porque en esas cartas a mí me emocionaron mucho, porque cómo la vida de una persona puede llegar a marcar la vida de los demás. Perdonad que me emociono. Bueno, siguiente. También vamos a tener una parte de ese camina conmigo, caminando contigo, que es el faro de la atención, donde, bueno, en esta parte es ese camino de Santiago que hacen familiares de María, en recuerdo, en honor a ella. Bueno, creo, perdonadme, dos lagrimitas que se me salen por aquí, es que realmente, cuando lees este libro, está cargado de emociones, y yo que de por sí soy una persona súper, súper empática, creo que es muy bonito. Es muy bonito, permitidme la emoción, porque efectivamente creo que es una historia que merece la pena por lo maravilloso y lo cargado que está de todos esos sentimientos y todas esas emociones. Creo que es muy importante y como nos dice en el principio del libro, al comenzar esta historia, puede servirnos para aquellas personas que lo han vivido, que han pasado estas emociones, esta vivencia, aquellas personas que se enfrentan por primera vez o empiezan a tener contacto con esta enfermedad que no tiene por qué terminar mal, pero por supuesto hay que buscar ese ánimo, ese sentimiento, esa luz, yo creo que también no solo por las personas que lo viven, sino también por la persona que está enferma a la que hay que darle muchísimo ánimo, muchísima felicidad, muchísimo todo para que se sienta en todo momento arropada y feliz. Bueno, ya os digo que es un libro que en 139 páginas lo da todo, todo y creo que a muchas personas les puede llegar como me ha llegado a mí al corazón y os puede emocionar tantísimo, así que mucha emoción en este libro dibujando una sonrisa, como siempre os dejo el enlace donde encontrarlo por ahí abajo en la cajita de descripción y si no ya sabes pones en Google dibujando una sonrisa que seguro que lo encuentras un beso enorme nos vemos en la próxima lectura adiós que lo encuentro que lo encuentro en la caja Gracias.